Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 2 de octubre de 2023. Piscis recibirás dinero y se te encenderá la chispa para invertirlo en un buen negocio. Tendrás la oportunidad de hacer algo diferente en el trabajo o habrá un cambio. Hay cambios en tu entorno laboral que requieren te adaptes a una nueva situación. Si vacilabas respecto a un sentimiento confuso ahora tienes claridad mental. En temas de amor, puedes conocer a alguien que te impacte por su forma de ser y su personalidad. Si vigilas tus cambios de humor verás como la gente cercana te responde bien. Tu salud va a ser excelente y estarás muy bien, disfruta el momento. Trata de mejorar tu tono físico con ejercicios, te encontrarás bastante mejor y sin problemas. Estás bien, pero no dejes de cuidarte como lo estabas haciendo estos días. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.